Michael Schumacher contra la Fuerza Aérea Italiana Es el pilauto con más campeonatos del mundo en Fórmula 1 junto a Lewis Hamilton Aunque sus dos primeros títulos fueron con Benetton Junto a Ferrari construyó un auténtico imperio Haciendo la dupla germano-italica prácticamente invencible En el 2000 comenzó con una hegemonía de 5 años consecutivos Sin duda Michael Schumacher fue la historia más exitosa del siglo XXI Y necesitaríamos mucho espacio para abarcar toda su historia Aquí presentaremos un episodio de su brillante trayectoria Nació en la República Federal Alemana en plena Guerra Fría Y en el contexto de la división de Germánica en dos grandes secciones La Federal donde él nació y la República Democrática Alemana Tras sus dos títulos con Benetton Llegó a Ferrari en 1996 cuando Alemania ya se había unificado Y tardó cuatro años en ser campeón con la escudería italiana La temporada del 2000 quizá fue la más pareja de todos sus campeonatos De ahí dominó ampliamente en el 2001 Y ganó por el doble de puntos a Coltart de McLaren El siguiente año repitió la hazaña Y ganó nuevamente por el doble de puntos a su co-equipero Barrichello Fue hasta el año 2005 que apareció un nuevo competidor Que llevaría al máximo la capacidad de Schumacher Se trataba del finlandés Kimi Räikkönen De McLaren A quien apenas pudo derrotar por dos puntos Sin embargo La siguiente temporada ganó por un amplio margen nuevamente Ese sería su último campeonato En pleno reinado Cuando recientemente había ganado su tercer campeonato consecutivo Aunque por poco margen Michael Schumacher no tenía un competidor real en la Fórmula 1 Inclusive no tenía ningún competidor en un automóvil Así que retó un jet Sí, así como se escucha Schumacher con su Ferrari F2003 Young A Compitió contra un Eurofighter Typhon de la Fuerza Aérea Italiana Lo peculiar de esta carrera Fue en un groseto El 11 de diciembre del 2003 Y hubo tres competencias con diferentes distancias 600, 900 y 1200 metros En medio de un gran espectáculo y expectativas Schumacher se impuso en el primer enfrentamiento a los 600 metros En el segundo ganó fácilmente el Eurofighter Así que todo se decidiría a los 1200 metros En la última competencia, en el último match Venció nuevamente el jet Por lo que Schumacher se conformó con una sola victoria Demostrando que en la distancia corta del Ferrari era más veloz Pero a mayor distancia el Eurofighter lograba mayor rapidez Al final del evento Tanto Schumacher como el Eurofighter hicieron acrobacias Para el deleite de todo el público No fue el primero ni la última ocasión en la que se dio una carrera similar En 1981 Ferrari ya había organizado ese evento Y en el 2013 tanto Red Bull como Mercedes de Hamilton hicieron lo mismo Sin embargo La del 2003 fue especial Al tratarse del auto y piloto más dominantes en la Fórmula 1 Así de grande era Michael Schumacher Que debía encontrar rivales en otros lados Fuera de las pistas de la Fórmula 1 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!